Mi experiencia ha sido muy enriquecedora porque estudiar una titulación universitaria ya en sí es algo muy complicado. Online lo es casi más, porque no tienes un profesor presencial que te explique todo en el momento, requieres de contactos por correo y demás, pero al final notas la calidez humana, la cercanía y te lo ponen muy fácil. Pues a nivel pedagógico es muy eficaz, es muy cercano y resulta mucho más fácil de lo que parece, sobre todo porque la versión online te da la opción, como yo por ejemplo que soy una mujer mayor que trabajo, que tengo familia, pues de organizarte tu tiempo, de estudiar a tu ritmo y evitas tener que ir a las clases presenciales cada día que se hace imposible. A nivel profesional todas. Yo venía del mundo de la sanidad y bueno, esta universidad engloba todos los últimos conocimientos científicos a nivel de nutrición y me siento tremendamente capacitada a nivel profesional y actualizada en todos los ámbitos de la sanidad a nivel de nutrición hoy día. Absolutamente. Es muy enriquecedor, encuentras compañeros a través de los whatsapps, a través de las prácticas presenciales y se generan unos vínculos con los profesores, con los tutores y con alumnos que aunque no sea presencial parece increíble pero están ahí, hay redes. Lógicamente que se organice, que organice sus tiempos y que si lo hace eso no hay ningún problema.